Doy comienzo a la actuación de esta vieja tradición, de bailes y troqueados en la danza bien danzaos. Más, previo a las dedicatorias, permitid una moratoria para que estas guapas mozuelas se exhiban con las castañuelas. Con un agudo vibrante, compañeras, adelante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!